Este es un breve informativo de Noticias 12. Madre de joven asesinada en el barrio Carlos Fonseca en Managua, pide justicia por este crimen. La policía realiza una nueva incautación de cocaína, valorada en $80.625, en el Distrito 6 de Managua. Las lluvias en el territorio nacional son beneficiosas para la planta del café. Ya dio por iniciado la nueva temporada de pesca de langosta del Caribe, en la que esperan alcanzar exportaciones por el orden de los 75 millones de dólares, según Armando Segura, de Capenic. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.